Camarones Bullying Craft Bienvenidos amigos Estos son los ingredientes 8 cabezas de ajo finamente picadas Yo utilice el cuchillo para cortarlas a perfección Muchas personas utilizan la licuadora pero no me gusta la textura Queda muy pastosa Aquí tenemos también media taza de aceite de olivo Tenemos 5 elotes cortados a la mitad 2 limones verdes y 2 limones amarillos 3 cucharadas de paprika 3 cucharadas de cayenne seasoning 3 cucharadas de cayenne pepper 3 cucharadas de lemon pepper 4 cucharadas de oil base seasoning 5 barras de mantequilla 5 barras de mantequilla 5 barras de mantequilla 2 cucharadas de sal 3 libras de papas cambray 5 barras de mantequilla 5 barras de mantequilla 6 barras de mantequilla 7 barras de mantequilla 7 barras de mantequilla 7 barras de mantequilla 7 barras de mantequilla 8 barras de mantequilla 8 barras de mantequilla 9 barras de mantequilla 9 barras de mantequilla 10 barras de mantequilla 10 barras de mantequilla 10 barras de mantequilla 11 barras de mantequilla Y aquí tenemos la última y más importante, el All-Based Seasoning. Esta es la especia principal para preparar este platillo. También necesitaremos 4 libras de camarones frescos con cabeza y 2 libras de cangrejo previamente limpio. Aquí tenemos alrededor de 4 litros de agua en el cual agregaremos nuestras 2 cucharadas de All-Based Seasoning y 2 cucharadas de sal. El resto del All-Based Seasoning lo utilizaremos después. Después agregamos nuestras papas. Y con mucho cuidado también agregaremos nuestros elotes. Y los dejaremos cocinar. En otra cacerola agregaremos nuestro aceite de olivo y nuestras mantequillas y las dejaremos derretir a fuego bajo. Es muy importante que utilicemos el fuego bajo para que nuestra mantequilla no se nos vaya a quemar. No lo olviden. Fuego bajo para derretir nuestra mantequilla. Después agregamos todo el ajo. Y a continuación agregaremos nuestras especias o seasonings. Recuerden que esta cacerola está a fuego bajo para que nuestra mantequilla no se nos queme. Terminamos de agregar todas las especias y mezclamos muy bien para que se incorporen. Después de haber agregado todas nuestras especias lo dejaremos cocinar a fuego bajo alrededor de 10 minutos. Después de haber pasado los 10 minutos agregaremos un limón amarillo y dos limones verdes. De esta manera. Dejamos que todo esto se incorpore perfectamente y el ajo se termine de cocinar. Pero sin sobre cocinarse. Ya agregado el limón apagaremos el fuego en esta salsa. A continuación checaremos que nuestros vegetales se encuentren cocinados en su interior. Y los retiramos en un bol para después utilizarlos. De esta manera. Retiramos todos nuestros vegetales del agua. Pero sin apagar el fuego. Ya que la necesitaremos para cocinar nuestros mariscos. Aquí agregamos nuestras patas de cangrejo previamente limpias y lavadas. Las tapamos y las dejamos cocinar por 10 minutos. Solamente 10 minutos para que la carne quede perfecta. Suave y deliciosa sin sobre cocinarse. Es muy importante. Solamente 10 minutos. Sin apagar el agua agregaremos nuestros camarones. Nuestras 4 libras de camarón. Y le daremos solamente alrededor de 3 minutos para no sobre cocinarlos. Recuerden que es muy importante no sobre cocinar el camarón para obtener una textura perfecta. Solamente le daremos 3 minutos. Es muy importante que el agua se encuentre bien caliente que esté hirviendo para poder agregar nuestros camarones. Un camarón o un marisco sobre cocinado pierde su calidad y textura. Es por eso que tienen que ser muy precavidos a la hora de cocinarlos. Bueno amigos, retiramos los camarones de nuestro delicioso caldo. Aquí tenemos una bolsa Ziploc o cualquier tipo de bolsa que ustedes tengan al alcance. La colocamos dentro de una jarra o recipiente para que nos sirva de base. Agregamos una cucharada de nuestra deliciosa salsa. Medio cucharón de nuestro delicioso caldo. Dos cucharones de camarones previamente cocinados. Un elote. Cuatro o cinco papas. Otros dos cucharones de camarón. Un puñado de limones. Otras dos cucharadas de nuestra deliciosa salsa. Y medio cucharón más de caldo. Cerramos muy bien nuestra bolsa. Le recuerdo pueden utilizar una bolsa Ziploc o cualquier tipo de bolsa resistente a temperaturas calientes. Revolvemos muy bien todos nuestros mariscos y verduras en la bolsa. Y lo servimos en un plato de esta manera. Le recuerdo que a este platillo le pueden agregar también almejas. Pueden agregarle salsich. O cualquier otro tipo de marisco que sea de su agrado. Esto va del gusto de cada quien. Yo en este caso solamente utilicé camarones y cangrejo. Y para acompañarlo pueden acompañarlo también con un arroz blanco. O steam rice también conocido. Aquí está el resultado amigos. Esto huele magnífico. Miren que belleza. Frescura y calidad. Si buscas un platillo para emprender un nuevo negocio. Este es el indicado. Se le invierte muy poco dinero y tiempo. Y es muy fácil de preparar. Y le puede sacar mucho beneficio. Les recuerdo que le den click a la campanita. Para activarla y se den cuenta cada que suba un video. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Gracias por haberme acompañado en un segmento más. De mi canal de mi corazón a tu cocina. Hasta pronto. Chao.